¿Qué pasa chicos? Yo me llamo Alberto Rock Y si alguien viene a un poste de verdad, me está desfobido Porque hoy estamos de fiesta mal, no me cago la puta ¿Quién lo paga la pobre? ¿Quién lo paga la pobre? Si no, aunque más ríos no sale mi chucho ¿Quién lo paga la pobre? ¿Quién lo paga la pobre? ¿Quién lo paga la pobre? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bueno, ¿qué? ¡Bien! ¡Gua! ¡Gao! ¡Ya! ¿He escuchado esto o bien? ¿Eh? ¿También he escuchado o bien? ¡Wow! 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 Igual aquí somos todos como queens Y ya vamos de here lo que hago lo hago por ti No hago promesas que no vaya a cumplir Hoy nos quieren preparada la suite Yo sé más que guayar esos jeans Porque me busco más police Y sigo loco por ti No hizo falta preguntar Dijo que si sacaron los ojos de mí Claro le dije hasta aquí La música que no avanza es música muerta Gracias fans Respeto, duerme, vela Las familias con un plato roto Que tras juntarnos trozos Se ven las grietas Ya solo quiero paz Los tengo donde más los necesito No sé ni vida y junte sus fragmentos Me acordarles me presento Porque para mí es el 60% Dime que me quieres aunque sea mentira Se cayó la carta como trato de botura Me sentí en la cama más pura licenciatura Y eso que se fue temprano pa' hacerse la dura Me leen pirañas como Jack White Te comía viva como Shanghai Se movía cinco sobre el ritmo Yo he formado un oce sin necesidad de mister Vamos por partes ya que rima Para tomar la carrera nunca rima Cortando las conchitas desde el corazón con grapas Sentarte arriba solo veo que las patas El espirón de un otor más lata Luria contra esa pestequina en la narica Con pruebas naranudas en la quicala de esa bestia tripa Esas doñas de chica Mirando la pantalla con tu estúpida sonrisa Te soplazo Nada en el bolsillo 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 Como dice Madrid Nada en el bolsillo Nada en el bolsillo Muchas gracias Ya, abuelo Mi a mi señor We gotta think of Una red y cada tiempo siempre la mejor opción Dejar que se maten entre ellos fue lo mejor Como a los locos le di razón Si me rompió, perdió balón No convence, digo que no, digo que no Le debo mi vida a quien me lo dio El pequeño se hizo mayor Nice long life Nice long life Vosotros el respeto pero yo no play Tú como Cristiano No sabes en que agua se ha soltado tu cazo La pena no fue irse La pena no quedarse Soy a cuello no brazo Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Toma lo melo, lo se lo noto por el tacto Hoy no consigo porque le hice la cobra De por arriba la cama por ella me sobra Hay como noventa detrás de mi alfombra Me grita bambara y vos pero desde la sombra Se penetra el día del verano Maravilloso Como aquellos años No es que haya subido pentaños Sigo en la meseta pero me lo he trabajado Al menos las vengo de a un 300 Como eran las penas, estaba sediento Me escriben que está triste y yo la veo sonriendo Igual que siempre están a bordo que te está pidiendo Donde coño se va esto Estos años menos que tocas No me decís lo que estoy impuesto Porque si me lo prohibido Cuando todos somos ando al cristiano Y hasta luego Y hasta luego Mira como estamos ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa Chucho? Tienes un segundo para el lecho ¿Ok? Buenas noches Tienes un segundo para abajo Olvidamos arriba ¡Gracias! 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 ¿Qué vienes ahora Alberto? ¿Qué vienes ahora? ¿Qué vienes ahora? Hoy si conocé esta tarda El tiempo es oro. Clase 7. Nada en el bolsillo. ¿Cómo? Gua, gua. Nada en el bolsillo. ¿Cómo? Nada en el bolsillo. Nada en el bolsillo. ¿Cómo? Nada en el bolsillo. ¿Cómo? Nada en el bolsillo. Oh, oh, oh. Ahora sí ruido. Ahora sí ruido.